Yo pongo el corazón en cada frase y mi adentro en el sojo. ¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estabas, amor de madrugada, cuando busqué tus palites cobardes en la nieve sin sol en mi almohada? ¿Tienes la línea de los labios fría, fría por algún beso de pecado? Un beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy segura de lo andado. De tercio pelo negro, tía morena, y el perfil de tus ojos de buen trigo, que azul de vela o mapa te condena al lástigo de mi, de mi castigo. ¿Y por qué me causaste esta pena? Si sabes, hay amor, tú bien lo sabes. Que eres mi amigo, mi amigo. ¿Tienes la línea de los labios fría, fría por algún beso de pecado? Un beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy segura de lo andado. Que tercio pelo negro, tía morena, y el perfil de tus ojos de buen trigo, que azul de vela o mapa te condena al lástigo de mi, de mi castigo. Y por qué me causaste esta pena, si sabes, hay amor, tú bien lo sabes. Que eres mi amigo, mi amigo, mi amigo.